Hola Géminis, hoy es martes 26 de enero de 2021 y la diplomacia siempre estará presente en tu forma de accionar. El universo te infunde fuerzas, conocimiento y coraje para obtener justo lo que deseas. Este va a ser un ciclo de progresos y nuevas oportunidades. Tu área profesional será muy importante y vas a conseguir con éxito los objetivos que te hayas trazado. Mejoras salariales compensan tus esfuerzos. De hecho, tus logros te abrirán paso para ocupar mejores cargos. Podrás especial interés por mejorar tus relaciones familiares y de pareja si la tienes con excelentes resultados, lo cual a su vez también calmará tus ansias del pasado. Se acercan momentos en los que bien sea por placer o por motivación o por alegría, vas a estar cada vez mejor. Tus finanzas florecerán y tus negocios si los tienes van a tener algunas trabas, pero van a ser consecuencia después de algo mucho más bonito. En esta etapa estarás muy dedicado o dedicada a mejorar tu apariencia física y eso te hará sentir más seductor o seductora. Físicamente estarás bastante fortalecido o fortalecida, pero deberás cuidar de no dejarte vencer por el exceso de trabajo y el estrés. Tus mejores logros para esta etapa serán tu crecimiento personal y tu autoestima. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud está bastante bien. Tu estado físico y emocional seguirá siendo bueno en esta etapa. Te sentirás relajado o relajada, sin problemas serios de los que preocuparte, con ganas de triunfar y ganar a lo grande. En este momento estarás más atento o atenta a la apariencia física y tratarás de estar mejor a nivel presentable. Te sentirás más enérgico o enérgica para hacer frente a enfermedades menores, a dolencias pequeñitas. Además, es un buen momento para visitar con regularidad un gimnasio y mantenerte en forma y mejorar tu aspecto físico, claro. Si no puedes acudir a él por las limitaciones de tu ciudad, intenta hacer algo en casa. Es probable que se presente alguna molestia relacionada con el aparato digestivo, pero será algo totalmente pasajero. Con mantener una buena alimentación y practicar algo de movimiento es suficiente. Para el tema laboral, en esta etapa ha sido un poco duro para algunas personas de tu signo, pero ahora se presenta un periodo lleno de cambios donde tu ingeniosa e inteligente personalidad logrará estar por encima de cualquier contrariedad. Es posible que antes de finalizar este ciclo vengan ante ti algunas complejidades con compañeros de trabajo relacionadas a un mal manejo de las comunicaciones, pero con tus grandes habilidades comunicativas conseguirás aclarar esta situación engorrosa. De hecho, te sentirás inspirado o inspirada y mucho más creativo creativa, y esta actitud quedará manifestada en tu desempeño. Vendrán cambios sorpresivos en tu vida profesional, que te llevarán a conocer lugares lejanos y reunirte con personas importantes. Tendrás que esforzarte bastante para alcanzar las metas que te hayas trazado, pero nada sucederá como por arte de magia. Al final, verás tus esfuerzos con recompensa. En cuanto a los que estéis buscando trabajo, será una excelente etapa para los que buscáis empleo. Encontrarás trabajos que se adaptan a tus necesidades y exigencias. Acude a tus amistades para que te orienten hacia dónde buscar, porque seguro, seguro, seguro que tendrás suerte. Y para el tema económico financiero, esta etapa será muy fructífera para los geminianos en todo lo concerniente a las finanzas. El trabajo, además, y los negocios serán muy favorecedores. El dinero empezará a fluir con más facilidad desde el punto en el que estés y, obviamente, sin embargo, deberás tomar tus precauciones antes de invertir o de iniciar nuevos proyectos, por supuesto, ya que podrás estar en riesgo de algún tipo de fraude financiero. Utiliza tu intuición para desvelar cualquier acción oculta que pueda ponerte en riesgo. Será un momento acertado para involucrar a tu pareja en tus negocios y hacer algo en conjunto en el hecho de que tengas pareja, por supuesto. Y en cuanto al tema del amor, será una buena etapa donde los afectos estarán favorecidos. Mientras que otros geminianos habréis experimentado un tiempo tormentoso con separaciones o rupturas, este tiempo se perfila para ti con grandes avances y mejoras en el área emocional. Tu disposición frente al amor será mucho más abierta y sincera. Volverán a surgir sentimientos que estaban adormecidos, despertando el fuego de la pasión. Serás como una nueva persona y tu familia y amigos lo van a notar, lo que mejorará tus relaciones sociales y también familiares. La estabilidad de tu historia de amor será mucho más sólida con un alto sentido del deber y la obligación moral junto a tu pareja que haréis un enorme esfuerzo para refrescar la relación y darle un nuevo camino. Los resultados van a ser sorprendentes. Si estás soltero o soltera, el aprendizaje obtenido de tus relaciones pasadas te ayudará a establecer un vínculo más sólido en el presente. Tendrás muchas oportunidades de conseguir pareja y disfrutarás de romances apasionados. Además, como ahora todo está digitalizado y en muchos sitios no hay movimiento o no se puede quedar con gente, todo lo vas a tener que actualizar. También incluso eso, claro. Y para el tema energético, hoy tu energía se encuentra magnífica en un nivel máximo de elevación y es que tu nivel de superación y desarrollo ha sobrepasado cualquier pronóstico. Eres el protagonista y el artífice de tu propio destino. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa dosis de dinamismo y vitalidad que siempre pones a lo que haces. Te ayuda a obtener lo que quieres y a crecerte en medio de cualquier dificultad. En negativo, ten cuidado con la tendencia de pensar que todo lo puedes y que eres invencible porque puede ser favorable alimentar tu autoestima y elevar tu entusiasmo, pero también puede ocasionar grandes decepciones. Debes aprender a ganar y a perder con valentía. También ten cuidado con dormirse en los laureles y bajar la guardia, pensando que ya el mandado lo tenemos hecho. Cada éxito alcanzado genera mayor responsabilidad y esfuerzo para mantenerlo. Y en cuanto al tema de los estudiantes, serán días de mucho trabajo y actividad estudiantil, donde tendrás que estudiar con mucho afán y sacrificio. Además de tratar que tus obligaciones académicas no interfieran con tu trabajo, en el caso de los que estéis al final de la carrera y lo tengáis que compaginar con algún tipo de prácticas o trabajo. No cometas el fallo de pensar que estás sobrado o sobrada en conocimientos y bajes la guardia con el tiempo, porque podrías ponerte en aprietos. Aprende a festejar los logros de tus amigos sin ningún tipo de resentimiento. Acuérdate que puedes trabajar y estudiar con más gente, pero el éxito final al final va a ser tuyo, no el de los demás. Simplemente céntrate en el tuyo y en enfocarte. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, feliz, estable y cariñoso. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, te sientes muy feliz, tienes una dinámica muy activa y con muchas ganas de seguir generando situaciones nuevas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes una conexión fabulosa en la que además tenéis muchas cosas en común que se ponen de manifiesto y además, como un extra, podéis hablar de cualquier tema, porque hoy vuestra sinceridad será absoluta. Además de que la luna está en ese signo, por lo tanto es como un plus. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Pisces, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.